¡Huellas! ¡Despierta, Puck! ¡Venga, vamos a jugar con la nieve! Él sí ha venido, Bisú. ¡Hola, Asu! ¿No quieres salir a jugar? ¡Sí, estoy listo! ¿Vienes con nosotros? Bueno, vale. Pues quédate aquí calentito. ¡Vamos! Bueno, ¿a qué quieres jugar? A una batalla de bolas de nieve. Oh, no. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? Oh, sí. La señora Sully dijo que tirarse bolas de nieve no está bien. Alguien podría hacerse daño. Bueno, ¿qué tal si hacemos una cebra de nieve? Ya hicimos una ayer. ¿Entonces a qué vamos a jugar? ¡A las huellas! ¿A las huellas? ¿Qué es eso? Es un juego que me enseñó el abuelo anoche. Él jugaba cuando era pequeño. ¡Espera aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, Poc! ¡Puedes quedarte dentro! ¡Tachán! ¿Vamos a jugar al ping-pong en la nieve? ¿Dónde está la mesa? ¡No vamos a jugar al ping-pong! ¡Jugaremos a las huellas! Uno de nosotros deja la pelota en la nieve y el otro tiene que encontrarla. Pues no parece muy difícil. ¡Ah! Pero como es blanca, es muy complicado verla. De eso nada. Está chupado. No cuando sepas todas las reglas. ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Bisú? ¡Mamá! ¡Podemos ir al parque! ¡Vamos a jugar a las huellas! ¿A las huellas? ¡Oh, oh! ¿Puedo jugar? ¡Pues claro! Y ha venido Elsie, ¿eh? Pues va a necesitar un compañero. Eh, Elsie, ¿crees que a tu madre le apetecerá? Ajá. Bien, ¿cómo se juega ese juego tuyo, Sue? En realidad, es del abuelo. A ver, formaremos dos equipos. Sue y yo, y Elsie y tú. El primer equipo deja las huellas, y el otro tiene que seguirlas. Y por el camino, el equipo de las huellas deja algo blanco en la nieve. ¿La pelota de ping-pong? Sí, y si el segundo equipo encuentra la pelota y llega hasta el primer equipo, gana. ¡Qué guay! ¿Y podemos ser el primer equipo en buscar? Sí. Entonces nosotros dejaremos las huellas. Me parece estupendo. Vale, tienes que contar hasta doscientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hola! ¡Hola, Sue! ¡Eh, abuelo! Tengo una idea. ¡Oh, suéltala! Has tenido una idea estupenda. Ahora ya solo hay huellas de uno. Creerán que he desaparecido. ¡Ey, espera! ¡Se me ha ocurrido una idea mejor! ¿Y qué idea es esa? ¡Vamos al garaje! Ciento noventa y nueve... ¡Doscientos! ¡Vamos allá! Esto está chupado. Los encontraremos enseguida. Sus huellas serán muy fáciles de seguir. Pero aún no has dejado la pelota. Y aquí nos encontrarán enseguida. Mis huellas vienen directamente hasta aquí. No nos quedaremos aquí dentro, abuelo. ¿Puedes coger ese tablón, por favor? ¡Ah! Aquí está. Y yo usaré esto. A esto le llamo yo una idea brillante. No dejaremos ninguna huella si caminamos sobre el tablón. Vamos hacia la casa. Nos esconderemos en aquella esquina de allí. ¡Tú mandas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres salir, Puck? ¿Dónde se habrán metido? No creo que las cebras puedan volar, Elsie No, claro que no, pero ¿dónde...? Quizás haya ido a hombros del abuelo O tal vez haya caminado por encima de sus huellas ¡Qué listos! ¡Vamos allá! No podrán encontrarla Quizás no hayamos encontrado la pelota de ping-pong Pero hemos encontrado a Sue, ¡mira! ¡Pillados! A lo mejor han vuelto hacia atrás desde aquí Volvamos por donde hemos venido ¿Dónde pueden estar? Tranquila, Elsie, los encontraremos Oh, abuelo Me parece que he sido demasiado listo Se lo hemos puesto demasiado difícil Podrían pasarse horas buscando por ahí Oh, sí Es verdad Será mejor que vayamos a buscarlas y se lo expliquemos Me parece muy bien, Sue Bueno, ¿hacia dónde habrán ido? ¡Elsie! ¡Oh! Y después usamos el tablón Y la alfombra para cruzar el jardín Sin dejar ninguna huella Sí, o sea que hicimos una trampita Siento mucho haberme pasado de listo Pues nos la habéis colado Y tampoco hemos encontrado la pelota ¿Dónde la dejasteis? Bueno, no os adentrasteis lo suficiente en el jardín para encontrarla Porque la dejamos... Parece que me he engañado a mí mismo No la encuentro No importa, solo era una pelota de ping-pong No es eso Es que yo también quería probar a dejar las huellas y la pelota ¡Puedes hacerlo! Tengo otra en mi cuarto ¡Vamos! Debería estar aquí, cerca de mí ¡Oh! ¡Oh, Puck! ¡Pero si no hace tanto frío! ¡Puck! ¡Esa es nuestra pelota! Puck, ¿creías que era un huevo? ¡Ay, pobre Puck! ¡Tenemos el huevo! ¿Huevo? Puck encontró la pelota perdida Creyó que era un huevo ¡Oh, vaya! O sea que estaba ahí dentro Os toca a vosotras dejar un rastro Y esta vez Puck vendrá con nosotros Tiene un poco de frío Pero no quiere volver a equivocarse ¡Venga, Elsie! Vamos a dejar un rastro tan difícil de seguir como el de Sue ¡Sí! ¡Y no vale mirar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Suscríbete al canal!